Oye, como se ríe esa maldita Ok, ven pa'ca chula, ven Ven chula, ven Ven pa'ca, ven Loco, se acerca de más Ay, se acerca demasiado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Loco, no Ajá, ven, ven, ven pa'ca, ven Ven, ven aquí, métete aquí otra conmigo Ven, que te voy a echar un cuento Ven, que te voy a echar un cuento Ay, te voy a echar un cuento